Pa' componer un corrido, requiero de buena historia Esta vez se lo dedico al Rolex y sus victorias Que dentro de los carriles se ha ganado su corona Allí en Houston me contaron donde comenzó su historia No era hora, no era hora No era hora Pa' highest truckビar ¿Está bien? ...muy mentados Teniendo varias victorias Y unos pocos descalabros Esto así es en la jugada No está todo asegurado ¡Amigo Crisófono! ¡Hasta Houston, Texas! ¡Pura cuadra Macías! ¡Vivo! Buen gusto por los caballos Y friandad de las apuestas Crisófono, ese es su nombre Y el Rolex lo representa ¡Han hecho muy bien!